Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré El cartero llegó sonriendo, me dijo que yo coroné Le dije una pa' que le dije que tal si lo hacemos otra vez Me dijo pues claro cabrón, ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le dije un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos caletao por si no llego Sabe que estoy ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, reconoce real, yo real nací, real me muero Como Marcelo, del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y se veña lo que hay Nigga, I'm a pop, como la Melo Ice, frío, hielo Llego al bloc y me congelo Real, reconoce real, yo real nací, real me muero Si la calle llama yo le doy al verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre Porcho 9-11 en las carreras de la fiebre Frío en mi canto y mucho más en el...